Con nueve votos a favor de manera unánime, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que proceda a remitir y presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, los índices de fragilidad ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial para la solicitud de apertura al expediente de viabilidad ambiental. Precisamente, mediante una sesión extraordinaria, funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes trabajan en su elaboración presentaron estos CIFAS. Para ellos se hizo un arduo trabajo de campo y de recopilación de información. Ani Chávez, coordinadora de legio ambiental, dio detalles importantes del trabajo que hacen. Nos llevó bastante trabajo porque además viene siendo como, viene igual por etapas, ¿verdad? Primero recolectamos muchísima información de campo, que eso también es lo que nos da seguridad de que lo que estamos presentando tiene una base real. O sea, que no es solo lo teórico, sino que tenemos información que hemos podido comprobar en campo de la existencia de los diferentes elementos que se están tomando en cuenta. Entonces, pues en realidad desde que iniciamos, todos estamos estudiando y recolviendo información para poder producir este documento. Nos hemos venido entregando por etapas el diagnóstico, etc. Pero toda esa información se ha vertido en estas CIFAS, en este documento que se está entregando el día de hoy. Se incluyen datos de la geología del sitio y se tienen varios aspectos como hidrogeología, riesgos por sismos, fallas, deslizamientos, toda la información que tiene que ver dónde está situado el cantón y eso se convierte en uno de los componentes más fuertes del nuevo plan regulador. Como parte del estudio se determinan las zonas de fragilidad y que se clasifican con diferentes colores de acuerdo con su densidad de alta a menos alta. Todos los distritos tienen un poco de cada color. Algunos tienen más rojo, ¿verdad? Como por ejemplo, Rivas, Páramo, Río Nuevo. ¿Por qué? Porque se combinan suelos, digamos, de baja aptitud agrícola, son zonas de mucha pendiente, se combina que hay bosques, que además está cerca de zonas protegidas, están dentro de las zonas de amortiguamiento, zonas protegidas, zonas muy encañonadas. Entonces, como decir, uno dice, se ganaron todos los números de la lotería, pero son sectores que están distribuidos por todo el territorio, que eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy, ese mapa, y señalando los diferentes porcentajes, cuánto está en rojo, cuánto está en anaranjado, cuánto está en amarillo. Y ahí podemos ver esa distribución. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, las zonas que están en rojo es porque tienen limitaciones mayores, porque son zonas de alta fragilidad. Entre amarillo y los verdes hay más del 50%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son áreas donde tienen de moderado a bajo riesgo. Entonces, más del 50% está ahí. Mientras que la parte entre rojo y naranjas anda cerca del 40%. Es un monto alto también. Es un monto alto, pero en naranja se pueden realizar muchas actividades. Digamos, es la parte más roja y no es que no se pueda hacer nada, no se trata de eso, sino que hay que manejar el riesgo en esas zonas. Hay que entender las situaciones y las condiciones en que están, que esa es en la parte en que hay que abocarse a la hora de hacer la zonificación y los reglamentos. Dependiendo de la zona hay limitaciones y también fortalezas. Pueden ser limitaciones a la construcción, pueden ser limitaciones a que no se puedan desarrollar algunos tipos de proyectos, pero también tiene oportunidades, que eso es algo que nosotros queremos resaltar. Por ejemplo, el hecho de que por haber bosque primario no se puede realizar ciertas actividades en esas zonas, pero a la vez esas son las zonas de mayor riqueza biológica. Entonces es un potencial para que las comunidades que viven cerca de esas zonas rojas puedan hacer un mayor uso de esos recursos como a nivel de ecoturismo, por ejemplo. Ahora sigue la elaboración de la zonificación. Las etapas siguientes, pues ya tendríamos que hacer una zonificación, que esa zonificación por supuesto que tiene que estar muy relacionada al producto de los CIFAS, pero en esa zonificación es cuando ya se definen las políticas y los usos que pueden tener esos territorios. Sí es importante ahora entender que esas zonas con limitaciones, lo que nos enseñan son como banderas de riesgo, pero que tenemos que aprender a vivir con ellas y que lo que tenemos que hacer es propuestas que permitan usos que están asociados a esas limitaciones. Por ejemplo, la parte de las orillas de los ríos. O sea, esas quedan en rojo, porque bueno, primero porque son zonas de protección establecidas por ley. Segundo, porque son zonas de inundación. Entonces, el área de inundación, ¿por dónde se ha movido el río General, por ejemplo? El río General ha sido un río que ha divagado mucho en la historia. Se ha movido de un lado al otro. Entonces, todas esas zonas que han sido afectadas por ese movimiento, esa dinámica del río General, son zonas que a la vez son humedal, ¿verdad? Son zona protegida, son zona de riesgo. Entonces, están de color rojo. Bueno, ¿qué uso se puede hacer de esas zonas de riesgo? ¿Qué pasa con lo que ya existe? Lo que ya existe, ahí está. Si hay un nivel de riesgo que, por ejemplo, pone en peligro las vidas humanas, entonces es importante establecer planes de remediación. O sea, cómo resolvemos esas situaciones particulares. Pero esa parte ya es algo, digamos, que le corresponde a la municipalidad. O sea, que a partir de esa zonificación, la municipalidad tiene que establecer esos planes remediables para poder ir resolviendo poco a poco. Eso no es que ya mañana quítese todo el mundo del río. No, eso no funciona así. Tiene que haber un espacio. Si el riesgo, por ejemplo, es que hay una probabilidad X que ahí se inunde, que, bueno, si yo vivo ahí, a mí me preocupa esa situación y busco una alternativa. Pero aprobar nuevas construcciones en esas zonas donde hay alta probabilidad de inundación, eso es lo que ya no se podría hacer. ¿Cuánto durará? Cuando venga la propuesta de zonificación, ya va a ser específica. Por ejemplo, si esa zona está adecuada para habitacional en tal densidad, por ejemplo. No es lo mismo una casa en división, ¿verdad? O en la S que una casa aquí abajo, ¿verdad? Entonces, en la parte del valle se puede admitir densidades mayores. Pero si esa parte del valle está a la orilla del río, tampoco puede haber densidad ahí. Entonces, todos esos alimentos son los que se van a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Si mi casa está en una zona de riesgo, entonces lo que hay que ver es cómo se maneja ese riesgo. Digamos, ¿qué tengo que arreglarle a mi casa para no estar en riesgo? Si estoy, digamos, en una zona que se inunda, bueno, mi casa está abajo, en el fondo. Puedo elevarla, digamos, puedo hacer un segundo piso, puedo hacer un tipo de construcción diferente o mejor me voy, depende, digamos, de cuánto sea ese nivel de riesgo. Aquí, digamos, lo importante es cómo lo vamos a manejar, el riesgo. El 5 al 10 de junio, funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica estarán realizando visitas a todos los distritos, dos por día, con el fin de que la población pueda aclarar sus dudas con respecto a estos cifras. Se espera que para el 2024 esté listo el nuevo plan de ordenamiento territorial de Pérez Celedón.